Estamos hoy aquí para juzgar a los asistentes a las de Pampica. Veamos, según la sentencia de la hora de este mecanismo finalista a la edad, si os debiara, volvamos. ¿Qué? ¿Ella está? Bueno, que... ¿Hay un problema? No puedes poner un asistente. Además, ¿cuáles son los clínicos? Me llamo Inés. Pues duro musical amanti, piñados escandalosos, chistes de galleta, secretarón... Ay, vale, lo he dicho. Pero tiene que haber una forma de asistentes, ¿no? ¿Cantos? ¿Cantos? Bueno, no nos parece más... musical. ¿Musical? ¿Qué se es? ¿Cuándo hay que hacer el músico asistente de parte en el mundo? Bien, y subiendo atrás afuera y se fundó tu piel de fría. ¡Parao, mamá! ¡Sú, papá, s'mor! ¡Este hacía falta! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Chico, chico! Gracias.